Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios. Un saludo para todos nuestros oyentes y los que nos sintonizan por medio de las redes sociales. Mi nombre es Elí Peñaranda Celis, párroco de Nuestra Señora de Monguí, del barrio Antonia Santos. Hoy vamos a ver el Señor como nos habla por medio de su palabra. Tomando el Evangelio de Según San Marcos, nos dice, Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado en la sinagoga y empezó a enseñar. Y se asombraban de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad, no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno y se puso a gritar, Déjanos en paz, Jesús de Nazaret. ¿Viniste a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, Cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Una nueva manera de enseñar? Con autoridad, hasta los espíritus malignos, le da órdenes y le obedecen. Y enseguida se difundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, Sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas, nos ayuda cada día a descubrir que Él quiere de nosotros un cambio, una transformación. Y que el mal y el pecado queda desvelado ante Él, Él que conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, nuestro ser. Pero Él no se fija tanto en el mal o el pecado que existe en nosotros, si no se fija, es en el deseo de la conversión, del cambio, de iniciar un proceso nuevo siempre en nuestra vida, dejarnos seducir por Él, para que Él transforme nuestro corazón, nuestra vida, nuestro ser. Estamos llamados cada día a ser verdaderamente testigos del amor de Dios, de esa vida que Él nos ofrece, de esa entrega que Él nos da como discípulos que estamos, llamados como aquellos discípulos que buscan a un Dios del amor, a un Dios de misericordia, a un Dios que nos da la vida en plenitud. Él desvela nuestros corazones para que el ser humano descubra que su amor, su autoridad, no es la de destruir al hombre, sino la de construirlo, de salvarlo, de llevarlo siempre por el camino del bien. Ese es el Señor que actúa en nosotros, que actúa siempre y en cada instante de la vida. Dejémonos orientar por Él, dejémonos guiar por ese amor infinito, un amor hasta el extremo, que se entregó, se ofreció, y ahora nosotros podemos vivir en la felicidad porque lo dejamos actuar siempre en nuestra historia y en nuestra vida. Que Jesús, que siempre está acompañando nuestra historia, que acompaña nuestra vida, transforme todo nuestro caminar y transforme todo nuestro ser, liberándonos de toda esclavitud del pecado, toda esclavitud del mundo, para poder ser libres auténticamente. Que Dios Padre, que Dios Hijo y que Dios Espíritu Santo los ilumine y los bendiga siempre. Saluda un segundo a Jesús. Hola Jesús, el programa de las mañanas para comenzar tu día con la gracia de Dios.